No le había tocado en este caso particular, te dejo. Aquí el servicio y el gol, el gol del Atlante. Ahí está el tanto para el cuadro azulgrana, Carlos Garcés. Llega perfectamente, pero Juan Pablo Seguena llega barriendo de buena forma. Aquí está el servicio, estupendo servicio y el gol. Y ahí lo importante de Carlos Cahuich es que el centro va a la zona y Carlos Garcés llega a la zona. No es un centro al hombre, lo aprovecha muy bien el ecuatoriano llegando a esa zona. Hay Rodrigo Folé que da ciertas facilidades, que está jugando como lateral por izquierda. Y bien Carlos Cahuich, ahí el niño, gol el niño.